Música Que así acabo los fabricantes por hacerse la justicia por su mano y por no hacer caso a la ley Bueno vamos a ver en que termina el tema ese que yo todavía no lo tengo muy claro ¿Por qué? Dime tus dudas porque siempre me he escuchado una persona aquí diciendo que lo de la aparición de Lux iba adelante Y tu tienes dudas Yo toda la vida lo he dicho y además ya has visto como se van bajando del barco la gente Dime, dime, quiero escuchar la otra versión de manera oficial ¿Cómo? Perdón Sí, te explico, ¿por qué crees que va a quedar en nada? Que es una cosa que nos gustaría saber Bueno pues porque vamos a ver en primer lugar ya tiene un atenuante cualificado que es la demora del tiempo Desde que empezó hasta ahora han pasado no sé cuántos años Y hay una digamos atenuante cualificada que se aplica normalmente Por esa dilación en el procedimiento Eso lo salvo que sea por culpa de la parte Pero en este caso es porque como había tanto lío, tanta gente, tanto no sé qué Pero creo recordar que de un montonazo de gente que estaba inicialmente se han bajado del barco un montón No sé cuánto queda, si quedan 20 o 15 o... No, queda más, queda más, había 33 o algo así, o sea, hay gente, pero bueno Pero había mucho más, es que aquello era, parecía no un autobús, parecía un tren Pero es verdad que hablaban de 200, o sea, se habló de muchísimos famosos Por eso, pero se han ido bajando que si uno oye, te hacemos este programita, no vas a tener recorrido porque de ti hablamos poco Pásate aquí, digo yo, no sé A ver, Aida estaba metida, ya la han contratado, o sea, que olvídate de la denuncia Pues por eso, es clarísimo Gente que está en Telecinco también, porque claro, Telecinco, aunque no tenga efectos ellos Porque realmente el problema lo tienen los fabricantes Telecinco también es verdad que ayudó a paliar a algunos famosos contratándolos también, ¿no? Entonces, entre la productora y Telecinco han bajado mucho el listón Supongo que es una polémica que ambas empresas no quieren que salte y que estalle Bueno, a ver, normalmente a nivel de, digamos así, de famoseo Les interesa que hablen de uno aunque sea mal Porque así ya entras en el círculo y en la noria esa que hay No la noria del programa, sino en la noria de mediática, llamémoslo así, con carácter general Las productoras, las productoras, en principio no les interesa ser protagonistas Por mucho que los contratados entre sí se hagan famosos y haya salseo entre ellos Y sean protagonistas en vez de ser colaboradores A las productoras normalmente les gusta estar en un segundo plano Como me gustaba a mí estar en segundo plano en los medios de internet Como por ejemplo este canal Por cierto, pasa una cosa muy rara Según hablaba se ha cortado la señal y ha vuelto Pero hemos vuelto siendo más personas, que alguien me explique cómo va esto O sea, éramos 1400 Será que los que están aquí me están oyendo hablar y se habrán conectado, no sé No sé, de repente ha subido a 1600 pero se ha ido la conexión No sé, cosas raras, de verdad, muchas gracias a los que estáis ahí Me da una rabia cuando no sé todavía lo que sucede Pues es raro, porque normalmente ya sabes que cuando entro yo suele bajar el nivel No digas eso que es mentira, eso solo lo ha conseguido una persona Y está muy lejos de nosotros, afortunadamente Es que lo digo aviesamente con segundas intuaciones Bueno, creo que ha vuelto Decidme en el chat, ¿ha vuelto todo bien? Si no, decírmelo, ¿eh? Vale, vale No, estás hablando muy interesante Porque nunca he tenido a nadie rebatiendo la apreciación deluxe Y me encanta escucharlo también Bueno, tenías antes a un colaborador que, bueno, que estaba muy bien puesto en esos temas Pero igual estaba un poco sumiso a, tenía que ser por narices, ¿no? Hay veces que no se puede hablar con cierto odio A ver, suele haber condicionantes cuando estás en el mercado, pues puedes tener condicionantes Yo particularmente, como no estoy en el mercado, ni lo pienso estar, ¿eh? Pues yo no tengo ningún condicionante Y eso significa que soy libre de opinar lo que realmente creo que puedo estar equivocado Por supuesto Pero puedo decir lo que creo dentro de la legalidad ¿Eh? Porque tampoco vamos a ni insultar, ni nada Ya sabes que a mí no me suele gustar utilizar palabras gruesas normalmente Salvo cuando estoy muy, muy quemado Y en público menos todavía Pero tú crees que Gustavo, que está tan tranquilo, haciendo siempre entrevistas Bueno Diciendo que no pasa nada, que la policía puede ser una fuente ¿Tú crees que la policía puede ser una fuente para el mundo del periodismo? A ver, yo no sé lo que habrán alegado en el juicio, ¿eh? Podrían haber dicho que... A ver, el juicio no ha habido todavía, ha habido no... No, me refiero que en las declaraciones Sí En el juicio todavía no En las declaraciones en cuanto... Le han tocado declaración, le dicen Sí, pero yo tengo mis fuentes, no puedo revelar Y además, esto pues es una fuente más Eh... puede ser que lo hayan dicho Lo que no sé es si eso les va a valer en el juicional Eso es evidente Entonces, veremos a ver Veremos a ver qué es lo que sucede Eh... lo de que está tranquilo Yo creo que simplemente es postureo ¿Eh? Tú cuando ves que hacen el paseo Para entrar en un juzgado los famosos Van enseñando los dientes, dientes Y van con el cuello lo más estirado posible Porque no se puede entrar con la cabeza agacha Porque si entras en un... Haces el paseo y entras en la sala con la cabeza agacha Todo el mundo irá Joder, fíjate ya, este es culpable Porque el mismo, fíjate como va, ha hecho un Cristo O sea que es una táctica también Bueno, mía, Rodolfo Sancho lo intentó y no le salió bien, ¿no? Esa confianza de Rodolfo es brutal Bueno, 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 es que... Es que también yo creo que lo de Rodolfo Sancho Ya a mí me gustaba, bueno, aparte lo de Isabel II Y me gustaba mucho el Ministerio del Tiempo Me encantaba Estuve hasta en la puerta de donde lo hacían aquí en Madrid Lo que ocurre, lo que ocurre es Es que para mí el papel le iba también porque es que es así Va un poquito de... ¿Eh? De gallito, de sobrao, de chulito, tal Pero bueno, yo también pienso que Él habrá hecho lo que para él era mejor por su hijo No creo que lo que ahora está intentando justificar y demás Pues bueno, no creo yo que eso era lo que él realmente hubiera querido Lo que sí he oído, y no sé si lo habrás escuchado también Ha sido unas manifestaciones del abogado mediático Hay que ver la hemeroteca, qué mala es Antes de ser contratado por Rodolfo Sancho Pues este hombre manifestó claramente Que era un asesinato premeditado No sé dónde lo he oído Porque estaba en la ducha y había puesto a no sé quién Ya no recuerdo Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete al canal!